Señoras y señores, jefes de delegación, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto, señoras y señores representantes de los Estados miembros, señoras y señores observadores permanentes, señoras y señores representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. Muy buenos días a todos. Reanudamos el día de hoy el quincuagésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de acuerdo con la convocatoria contenida en el documento A.G.I.N.F. 1.52e barra 17. Como recordarán las delegaciones, el pasado 30 de octubre la Asamblea General decidió remitir la consideración del programa presupuesto de la organización para el año 2018 a consideración de su comisión general y acordó que dicha comisión debía concluir sus labores a más tardar el día viernes 10 de noviembre a las 10 de la mañana. Nos corresponde en este momento continuar con la consideración y aprobación del programa presupuesto de la organización para el año 2018. Procederemos a continuación con la recepción del informe de la comisión general a partir de los trabajos que le fueran asignados. Me complace para ello ofrecer el uso de la palabra a la embajadora Lilian Helena Godoy, representante alterna de El Salvador y relatora de la comisión general. Embajadora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y todas, señores jefes de misión, señores representantes, señor representante permanente, señor representante permanente adjunto, señores miembros. En mi condición de relatora de la comisión general y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento de la asamblea general, tengo el honor de presentar al plenario del 52º periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general el informe sobre los temas asignados a esta comisión. Primeramente, introducción, instalación de la comisión y elección del presidente. El plenario en su primera sesión celebrada el día lunes 30 de octubre del 2017, instaló la comisión general de conformidad con el artículo 22 del reglamento de la asamblea general y eligió por aclamación como presidente al embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA, propuesto por la delegación de Honduras y secundado por la delegación de Bolivia. En dicha oportunidad, se solicitó a la comisión general presentar al plenario un informe sobre sus labores. En cuanto a la asignación de temas, el plenario asignó a la comisión general la consideración del proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para el 2018, documento 6, pleca 17, sección 2, procedimientos. En cuanto a la orden del día, en la sesión de la comisión general celebrada el martes 7 de noviembre del 2017, el presidente agradeció a los estados miembros el apoyo entregado a su elección y procedió a considerar los temas contenidos en el proyecto de orden del día. Elección del vicepresidente y del relator de la comisión general. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del reglamento de la asamblea general, la comisión general procedió a elegir a su vicepresidente y relator. Por aclamación, el embajador Jesús Sierra Victoria, representante permanente de Panamá ante la OEA, fue electo como vicepresidente. Asimismo, por aclamación, la embajadora Lilian Elena Godoy, representante alterna de El Salvador ante la OEA, fue electa como relatora. En cuanto a la metodología, con el propósito de hacer más eficientes los trabajos de la comisión general y teniendo en cuenta el limitado tiempo para realizarlos, la presidencia propuso la siguiente metodología para la consideración del proyecto de resolución que se le había encomendado. Literal A. B. Establecer como fecha límite para la presentación de nuevas propuestas de párrafos a la comisión general el día miércoles 8 de noviembre del 2017 a las 6 p.m. Sesiones. La comisión general celebró dos sesiones para considerar el proyecto de resolución que le fue encomendado. En la primera sesión, la presidencia sugirió distribuir el proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2018, y la propuesta de la presidencia, la cual ha sido construida sobre la base de una propuesta informal elaborada por cuatro países, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, que fue presentada en reunión informal el día 3 de noviembre y que contaba con el apoyo de 18 países y de consultas informales con algunas delegaciones, la Secretaría General y la Secretaría General Adjunta. La presidencia destacó el trabajo y esfuerzo de los equipos técnicos y negociadores, pero al mismo tiempo resaltó que las deliberaciones técnicas habían concluido y que lo que correspondía eran decisiones políticas. En ese sentido, solicitó el apoyo de los representantes permanentes a fin de que realizaran las gestiones y consultas pertinentes con las autoridades nacionales de sus estados. Al mismo tiempo, solicitó que las delegaciones estuvieran representadas por los jefes de misión en la sesión correspondiente al día jueves 9 de noviembre a fin de contribuir al proceso de toma de decisiones. Tomando en consideración lo anterior, el presidente sugirió no considerar la propuesta de la presidencia para el proyecto de resolución Programa Presupuesto de la Organización para 2018 en la primera sesión de la Comisión General. La presidencia destacó que su propuesta se establece sobre los siguientes parámetros o líneas rojas. Uno, mantener el techo presupuestario en 81 millones 624 mil 700 dólares. Dos, aceptar el nombramiento de dos directores de oficinas de la Secretaría General en los estados miembros solicitado por el CARICOM. Tres, aumentar el monto solicitado para el programa de becas y capacitación de la OEA solicitado por el CARICOM. Cuatro, contratación de un traductor al portugués solicitado por Brasil. Cinco, el compromiso de los estados miembros para que en su próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General decida una estrategia para el aumento de cuotas y la reorganización de las oficinas de la Secretaría General en los estados miembros. Seis, lograr la aprobación de un presupuesto durante este periodo de sesiones de la Asamblea General, ya que el peor escenario sería no contar con uno hasta el día 10 de noviembre, día de la convocatoria o máximo hasta el 15 de noviembre, fecha después de la cual la Secretaría General estaría en serios problemas. Al término de la primera sesión, la Comisión General decidió invitar a la Presidencia del Consejo Permanente a que adelante para las 9 de la mañana la sesión extraordinaria del Consejo convocada para el viernes 10 de noviembre del 2017 para permitir que la Asamblea General pueda reanudar sus labores a las 10 a.m. como estaba previsto. Segunda sesión. En la segunda sesión de la Comisión General, celebrada el jueves 9 de noviembre del 2017, el presidente procedió a considerar los temas contenidos en el proyecto del orden del día. El presidente informó que con base en la decisión adoptada en la primera sesión de la comisión en relación con el plazo para recibir nuevas propuestas, se habían recibido y distribuido los siguientes documentos. Uno, documento considerado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios durante sus deliberaciones sobre la propuesta de programa presupuesto para 2018 previamente distribuido como documento 1 de la Comisión General. Dos, propuesta de compromiso de la presidencia de la Comisión General. Tres, propuesta de la delegación de Bahamas, proyecto de programa presupuesto para 2018. Cuatro, propuesta de modificación al proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2018, presentado por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Cinco, propuesta de las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos, proyecto de programa presupuesto para 2018. Seis, propuesta de modificación al proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2018, presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Propuesta de modificación al proyecto de resolución, programa presupuesto de la organización para 2018, presentado por la delegación de Estados Unidos. El presidente, considerando las propuestas recibidas, informó a la Comisión General el retiro de la suya, agradeciendo el aporte y apoyo de las delegaciones y destacando al mismo tiempo que el objetivo de la misma ha sido la de contribuir a la conciliación y acercamiento de posiciones. En este sentido, y teniendo en cuenta que la diferencia presupuestal entre la propuesta presentada por la delegación de las Bahamas y la propuesta presentada por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos es mínima, el presidente invitó a la Comisión a centrar las discusiones en esta diferencia. Las delegaciones formularon sus posiciones en relación con ambas propuestas. Acuerdos. 1. La Comisión General, con base en una nueva propuesta presentada por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos, acordó como apropiaciones presupuestarias para el 2018 un monto de 81 millones 575 mil 100 dólares del fondo regular. Asimismo, instruyó a la Secretaría a incluir en la sección 1, párrafo resolutivo 2, los niveles de apropiación del fondo regular por capítulo y programa con las recomendaciones, instrucciones o mandatos acordados. 2. En relación con los párrafos sobre los cuales no se había alcanzado consenso en el ámbito de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, la Comisión General acordó lo siguiente. Literal A. El párrafo operativo C de la sección 3A4 sobre movilización de recursos externos con base en las enmiendas presentadas por la delegación de México, este párrafo se encuentra en consultas por parte de las delegaciones de Costa Rica y Colombia. B. Los párrafos operativos, literal A, D y E, de la sección 3A5, recursos del programa de becas y capacitación de la OEA propuestos por las delegaciones de las Bahamas con las modificaciones presentadas por la delegación de Brasil, en esta misma sección se aprobó la propuesta alternativa de párrafo B propuesta por la delegación de Brasil con las modificaciones presentadas en sala. Literal C. El párrafo operativo de la sección 3A10, oficina del Ombudsperson, literal D. Los párrafos operativos A y C de la sección 3B18, límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el fondo regular con la información actualizada por la Secretaría General. Tres, en relación con las nuevas propuestas del texto, la Comisión General acordó, literal A, el texto propuesto por la CARICOM en el párrafo cuarto preambular. Este párrafo se encuentra en consultas por parte de la delegación de Costa Rica. Literal B. El texto propuesto por la CARICOM en el párrafo décimo séptimo preambular. Literal C. En el texto del párrafo operativo D de la sección 3A2, programa presupuesto para el ciclo presupuestario 2019, se mantuvo su redacción original con el agregado presentado por la delegación de México. Cuatro. Las delegaciones de las Bahamas, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos reiteraron la totalidad de sus reservas que tenían en el proyecto de resolución. Cinco. En relación con las nuevas propuestas de texto sobre las que no se alcanzó un acuerdo en la Comisión General, se encuentran, literal A, la propuesta de texto en el párrafo operativo G de la sección 3A2, programa presupuesto para el ciclo presupuestario 2019 presentado por la CARICOM. Literal B. La propuesta de segundo párrafo operativo presentado por la CARICOM y la propuesta de párrafo operativo B presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, México y Estados Unidos en la sección 3B23, oficinas nacionales. Literal C. La propuesta de párrafos preambulares y operativo sobre una nueva sección sobre recursos para el Fóndem presentada por la delegación de México. Conclusión. El trabajo efectuado por la Comisión General, bajo el liderazgo y eficiente dirección de su presidente, embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA, quien propició en todo momento un diálogo inclusivo y abierto y que permitió adelantar consensos y acuerdos en el proyecto de resolución puesto a consideración del plenario como documento AGPLECA, CGPLECA, DOC 1, revisión 1. A nombre propio y de todas las delegaciones, deseo expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente y al vicepresidente de la Comisión General por la conducción de las negociaciones, al vicepresidente por su valioso apoyo en las labores de la Comisión, así como a los representantes de los Estados miembros que participaron en las sesiones por sus esfuerzos y colaboración para cumplir con la tarea encomendada. Finalmente, cúmpleme a agradecer a los miembros de la Comisión General por haberme confiado la delicada tarea de llevar la relatoría de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Habiendo escuchado el informe de la relatora, quiero agradecer en nombre de la Asamblea General la labor de San Peñada y por la presentación de su informe. Estoy segura que todos los representantes aquí reunidos reconocen el esfuerzo realizado por la comisión. En ese sentido, queremos destacar el papel del embajador Marco Vinicio Albuja, representante permanente del Ecuador ante la OEA y presidente de la Comisión General. De su vicepresidente, el embajador Jesús Sierra Victoria, representante permanente de Panamá y de su relatora, la embajadora Lilian Elena Godoy, representante alterna de El Salvador, así como el de todos los delegados que participaron en los intensos trabajos de la Comisión General. Tal como fue expresado por la relatora de la Comisión General, el proyecto de resolución programa presupuesto de la organización para el año 2018, documento AGCG-52E-17, aún no goza de pleno consenso. La presidencia sugiere que la Comisión General continúe con la consideración del proyecto de resolución e informe sobre los resultados de su trabajo a esta plenaria a más tardar a las tres de la tarde del día de hoy. Someto a consideración de la Asamblea esta propuesta. La presidencia no observa objeciones al respecto, por lo tal damos por acordado. La Asamblea retoma a las tres de la tarde en esta misma sala y le invitamos al embajador Albuja al iniciar a continuar, mejor dicho, los trabajos de la Comisión General. Muchas gracias.